No me jodas con chatonare A la mierda Ormeroico Les recuerdo que estoy todos los días en mi canal de Twitch Como LuisOrmenova27 No te olvides darle al corazón y activar la campanita Para que te notifique Todos los días estoy jugando con seguidores Así que te invito a que puedas descargar la aplicación Para que podamos jugar junto Ya lo sabes Ormeroico Te espero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa causa? ¡Gaaaaa! 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 Aquí estoy jugando mi Madagascar Ahí está Ahí está ¡Me rompiste el charico papi! ¡Gaaaaa! Hay que... Hay que ir con adimento Yo, eeeh... ¡Aguien tiene la casa! ¡Aguien tiene la casa! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguien tiene la casa! ¡Gracias! ¡Están consumidos! ¡Gracias! ¡Oh, igual me parece borracho! ¡Está destruido! Chalo, para ir así como que... Se le estoy diciendo que me dan dos y estoy bien, carajo No, como hablas, bebo, puta que estoy listo que... Te lo juro, bebo, me está borracho, bebo Ay, te alegra Me imagino que Bonnie en su mente está hablando todo clarito, todo el... Si, no, ¿verdad? Y el de... Ay, Chalo, hablas como que lento, loco, te lo juro, bebo, te lo juro, bebo Te lo juro, hablas como que brrrr, bebo A la mierda No hay que cuidarse, yo estoy muy bien Acá ahí, barren, bebe Yo voy a llevar adelante con las caras y salen con las caras Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien Yo no voy a beber Acá ahí, barren Ocho, no se nos va, gente Ocho, a ver, a la firma al menos tiene que tomar desayuno, Fessy, no? No, a la firma al menos tiene que tomar desayuno No, no se pasa No, acá lo tengo Ah, ya morimos también No, acá morimos Queda uno, queda uno, vale, maté dos Queda ese nomás Una más Cholo Cholo No No, no disparaste No 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 Ay, cholo, no sabes Vea lo que pasó Ahí está, chico Fuimos, vea, a comprarme los PCS A las 10 de la mañana A impacto, vea, Wilson Fuimos, peguemón Fuimos, pecholo Llegamos una cola de 10 personas Esperamos una hora y media A las 12 Había mucha gente, peguemón A las 12.50 nos terminaron de atender Hice el depósito, me dijeron En una hora regresa para que te lo armen Regresamos en una hora, weón Y saben lo que pasó Tenía todas las cosas Y el compañero que tenía también su cliente Pidieron algunos productos igual que el mío Que vino después y agarró lo que tenía Se lo agarró por debajo Y la agarró donde cojó al asesor Y me perjudicó a mí, weón Y tuvimos que esperar dos horas más ahí parado, cholo Era a las 3 de la tarde 4 de la tarde A las 5 de la tarde Recién llegaron los productos completos Y recién para armarlo Y cuando íbamos a armar El que armaba me reconoció Pero, oye, ¿es un dueño? Y ya, pero me cambió el humor Porque estaba molesto Este es un dueño ¿Está el chupé, este es un chupé? ¡Uff! Tremendo, chido ¿En serio? ¡Que me regaló! Yo me puse Felipe ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera mierda! ¡Fuera mierda! ¡Oh Cholo! ¿Por qué estás así? ¿Qué ha pasado? ¡Un Red Bull! ¡No sé! ¡No! 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 ¡Ahí voy! ¡Huevón! ¡Tremenda tira que me dio! ¡Huevón! ¡Vale! ¡Pero estoy entre esas dos cosas chicos! ¡O puede ser eso! ¡Que de verdad estoy muy cansado en el limbo y todo! ¡Que la puta madre! ¡O puede ser! ¡Yo creo que te falta tu! ¡Aaah! ¡Ya ves! ¡Ya ya sabía! ¡Jajajaja! ¡Es eso! ¡Es esa dos posibilidades! ¡Yo también creo que esa vez va! Lo que sí tengo que atingir chicos es que... ...al final de la última partida... ¡Acá te dejo man! ...elijo entre dos subos, ¿vale? ¡Los dos pendejazos man! ¡Pendejazos! ¡Fue cardíaca aún! ¡Oye no lo he visto pe! ¡Oye no lo he visto pe! ¡No me spoileen pe! ¡No me spoileen! ¡No pe! ¡No lo he visto todavía! ¡Acá hay barrio tampoco! ¿Cómo es decir que lo he visto? ¡Yo no he dicho! ¡Yo te he dicho! ¡En mi chat! ¡Han dicho! ¡Que es el mejor video que has subido! ¡Pero ya te estoy diciendo! ¡Pero cómo... ¡Como sencilla he visto y tú no! ¡Ah chucha! ¡Ahí se ve quién es mejor amiga! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cangona! ¡Ves! ¡Cangona! ¡Ves! 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 Ahí nos dice estamos de... ¡G ando! ¡ layer amigas! ¡Han visto amigas! ¡Cagona! No se dan cuenta de... Esto se encuentre... ¡Este na me está carajoso! El video ya le dieron like y ya... ¡Ya lo veo ya! Te tira flores! Dices que las rompiste en la partida con esas sumadas. Y ahícha que sumadas esto bene. ¡El verdadco yo estoy bien! ¡érie! ¡Ay! ¡Cagossitos! ¡Me cagoss! Acá hay mirada por 4, acá hay mirada por 4 Paaaaa Conca, bebé ¿Esa es mi novia? ¿Esa es mi novia que me vende? Así yo creo que después ¡1.29! ¡Sí! ¡Sí! El video tiene 20 horas de subido y tiene 1.530.859 visitas gente, ¡gracias! De nada, pegole, lo compartimos en mis redes y se dale, échalo ¡Afuera mierda! ¡Gracias a Sensei! ¡Ayy! Lo he visto, pe, en directo, lo he visto ¡Suntan! Hay gente atrás, bebé ¡Van, van, van, van! No me jodas Hay gente, me atacó a mi... no, no puede Hay uno con venenos, hay uno con venenos Oye gente, vieron que le di ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡NOOOOO! ¡NOOOOOOO! ¡NOOOOOO! Nooo ¡NOOOOOO! ¡Ay me tomó! ¡No hice 15, brujo! OLE NO PUEDE, OLE Cuatro más, Chano, cuatro más Ah, tú eres, ahí ¿Lo viste? ¿Lo viste? Atrás, ahí, ahí Morió Oh, oh, allá Ya, quedan dos Wally, te rompió el chaleco Wally Está fuera de tu ser recente, a ver Chalo, hay una granadaza en la cabeza Uy, tiraron sus cosas, weón Tiraron sus cosas, Cholo En la cabeza Chalo, tienes que apicar la La traicionera, tienes que apicarle, no va, Cholo No, no, Cholo Si vos decís de matarme, que lo dan Esto es súper madero, a ver, me jajaja ¿Tú, te pido matarme? Que lo dan Oh, está que se burla de ti, weón Está diciendo toma todo porque no necesito nada de esto para matarte Así Claro, weón, eso es una indirecta, Cholo Es una indirecta, weón ¿Te vas a dejar? Está weón, Cholo Oye, se va a eliminar Al otro no, a ver El otro creo que le llevas al pincho, weón Creo que esto sí El otro te odio Una es hater Y el otro es seguidor Sí, peé Un sartenazo, Cholo Un sartenazo, hay una cabeza, weón Un sartenazo, weón Yo sé que quieren Yo sé que quieren Sartenazo, vale No Sartenazo, vea, weón Eso, eso se mataron No son amigos No son Mátero Mátero Mátero